Sigue hacia el camino, midiendo los pasos y con un poco de razón ¿Quién sabe de amores si apenas crecemos con cada nueva ilusión? La vida es tan frágil, tan mágica y bella y nos suele sorprender Si así es el destino, lo hicimos por ellas, así es nuestro juego, ganar o perder Por un amor de mujer, damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer, no nos importa volver a caer Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender Seguimos la ruta de nuestros instintos, llegamos al fondo del ser Amar es constante, placer infinito, amar es la sabia donde hay que beber Y si dejamos anclado en cada uno el corazón No fuimos a beber paso, nos dimos del todo en cada ilusión Por un amor de mujer, por un amor de mujer, damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer, por un amor de mujer, no nos importa volver a caer Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender Seguimos la ruta de nuestros instintos, llegamos al fondo del ser Amar es constante, placer infinito, amar es la sabia donde hay que beber Y si dejamos anclado en cada uno el corazón No fuimos a beber paso, nos dimos del todo en cada ilusión Por un amor de mujer, damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer, por un amor de mujer, no nos importa volver a caer Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender Por un amor de mujer, por un amor de mujer, damos la vida y dejamos la piel Ha sido tanto lo que hemos vivido y amado y tanto que hay por aprender